¿Ha recibido préstamos a altas tasas de interés, mayores que la legal y firmado documentos que lo obligan desproporcionadamente? ¿Recibe usted la visita de aquellas personas que retiran pequeñas cuotas diarias, que las descuentan de una suma total interminable? Si es este su caso, usted ha sido presa de la usura. La usura en la legislación ecuatoriana es un delito y también es castigado por Dios. El chulco es un negocio y es un negocio ilícito que tiene sometido a Ecuador y que tiene cautivas a las familias ecuatorianas. Préstamos inmediatos a elevados intereses que someten a las personas que no tienen capacidad para ser sujetos de créditos en las instituciones financieras. Pero ¿qué dice Dios al respecto? La usura ha ofendido el corazón de Dios porque él instruyó al pueblo y dijo Cuando prestes a uno de mi pueblo, cuando le hagas un préstamo al pobre, no te conviertas en un logrero y cuídate de caer en usura. La usura ha ofendido al Señor y tiene sometida nuestra nación a maldición. Arrepintámonos de este pecado. Los invitamos a orar y ayunar para pedir perdón al Señor por este pecado comunitario en el Ecuador. Tu oración cuenta.